¡Hola niños! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Les cuento que esta semana comenzamos una nueva unidad que se llama las profesiones y oficios. Esto significa que son trabajos que hacen las personas mayores, ¿ya? Hay muchas profesiones y hay muchos oficios que las personas realizan, ¿ya? Solamente las personas mayores realizan estos trabajos. Yo les traje una canción, miren, de un señor que es un panadero, como sale acá en esta imagen. Y como pueden ver, yo también estoy vestida, tengo una gorrita que utilizan los panaderos, ¿ya? Y acá él aparece haciendo panes. El panadero trabaja en la panadería, ¿ya? Él hace todos los panes que nosotros comemos en las once, en el desayuno. Acá tengo el uslero que él utiliza y miren, acá tengo pancito, miren, batido, que es este, y ayuya, ¿ya? Les voy a enseñar esta linda canción que dice así. A la una, a las dos y a las tres. Panadero quiero ser y amasar pan francés. Marraquetas para ti y ayuyas para mí. ¿La cantamos de nuevo? Ya, a la una, a las dos o sea, a las tres. Panadero quiero ser y amasar pan francés. Marraquetas para ti y ayuyas para mí. Ojalá que se la aprendan y les guste esta linda canción. Nos vemos en otro videíto. Que estén muy bien. Chao.